Nos encontramos acá en un nuevo video acerca de Los Ángeles. Hoy vamos a hablar de Los Ángeles muy bonitos, que es L'Aviat y Kaliel. L'Aviat, tu inspiración lleva al más allá. Son muy inteligentes, son sensibles y sobre todo son muy inspirados. Estas personas son grandes artistas. Con su razón ordenan vuelos, les encanta viajar, imaginan todo antes de hacerlo, les gustan mucho las obras, son equilibrados, son armoniosos. Les gusta el ocio, a veces se van a pasear y dicen, bueno, no voy a hacer nada. Y estos ángeles son de esas personas que dicen, bueno, nos encanta el ocio a veces. Proporcionan tiempo para crear, para instruirse, les encanta soñar, les gustan los grandes sueños. Nunca traicionan, les gusta transformar la realidad. Están en un lugar hoy en día y quieren viajar hacia el otro y transforman su realidad de una manera muy importante. Les gusta el arte y les gusta mucho lo que es las revelaciones. Y revelar también, no guardan nada. Les gusta mucho revelar y dice, tu inspiración llevar al más allá. Son muy inteligentes y son muy inspirados. También sirven para hacer cartas. Vamos acá con este ángel que se llama Kaliel. Kaliel es un ángel muy bonito. Dice, lleva justicia al inocente. Les encanta el derecho, poner evidencia las calumnias, los falsos testimonios, aquellos que siempre engañan, combaten la ineficiencia, las intrigas. No les gusta la habladuría, no les gustan las personas que maquinan o que son muy controladoras. Este ángel es muy bonito porque sabe descubrir muy fácil las mentiras. Y es un ángel que lo enfrenta todo con poder, con el poder de la oración, con el poder del amor y con el poder de la verdad y la justicia. Aquí dice muy bonito, lleva justicia al inocente.